que fueron detenidos luego del accidente de una motocicleta contra un camión en el que fallecieron dos jóvenes fueron liberados el pasado lunes tras pagar una fianza, aunque uno se encuentra incapacitado. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública Luis Enrique Ramírez Aldaña, quien precisó que la aseguradora hizo el pago de la fianza de los elementos y están en espera del reporte de la Procuraduría de Justicia para determinar cómo ocurrieron los hechos. El accidente ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando presuntamente una motocicleta se impactó contra un camión cuando al parecer estaban siendo perseguidos por policías municipales. Otra versión indica que la patrulla se encontraba detrás del camión y solamente arrollaron la moto, sin embargo la versión oficial deberá ser emitida por la Procuraduría. Las autoridades informaron que se depositó un millón setenta y ocho mil pesos para reparación de daños y trescientos mil por su libertad y que en relación a los hechos todavía están en espera de los peritajes. El titular de la Secretaría señaló que hasta que se tenga el reporte final de la autoridad competente se hará el deslinde de responsabilidades o el procedimiento que sea necesario, pues tampoco se tiene conocimiento si el accidente fue producto de una persecución contra el motociclista. Respecto a los múltiples accidentes en los que se han visto involucrados los elementos de seguridad a lo largo del año, el secretario dijo que mantendrán la capacitación constante para disminuir estos índices. Escuchemos lo que dijo Enrique Ramírez Saldaña. Ya fue liberado ayer los elementos y bueno, ya nada más estamos esperando lo que es el reporte, todo el informe de la Procuraduría, la necropsia y todo, pero ya ayer salieron. ¿Regresaron a su operatividad ya? Se tienen por ahí una incapacidad probablemente de dos, tres días de la situación que vivieron y lógicamente nada más esperamos lo que es. Y van a atender en tiempo y forma cualquier informe nos solicitó que nos pidan. ¿Se confirmó que iban en la persecución de estos motociclistas? No, 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 ahí estamos esperando el reporte de la Procuraduría.